muy bien bueno pues vamos a empezar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría cien aires de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadoras ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno pues muy bien bienvenidos a todos en esta ocasión voy a hablar brevemente sobre algo que que debemos de tener en cuenta cuando somos parejas cuando cuando compartimos el tiempo la vida la casa va a ser un video en general para parejas no solamente para para novios sino también para esposas una de las cosas que debemos de tener presente para nosotros llevar una buena vida una buena relación con nuestra pareja es importante tener en cuenta que nuestra pareja es un ser humano una una persona creada por dios querida por dios y que está de cierta forma bajo nuestro nuestro cuidado no tanto la mujer debe de cuidar al varón como el varón debe de cuidar de la mujer de diferentes formas obviamente pero ambos tenemos una responsabilidad de ver por el alma de nuestro prójimo y nuestro prójimo inmediato es nuestra pareja entonces es importante que nosotros en el transcurso del día a día no se nos olvide que la persona con la que estamos compartiendo no es ni nuestro enemigo ni nuestro esclavo esclavo sirviente sino es una persona que por propia voluntad ha querido estar con nosotros ha querido compartir con nosotros por su propia voluntad está compartiendo su vida con nosotros entonces nosotros también de forma voluntaria hemos querido compartir nuestra vida nuestro tiempo nuestros dones nuestro nuestro amor con esa persona entonces es importante que no se nos olvide que es un alma es un alma a la cual debemos de cuidar a la cual debemos de procurar debemos de de procurar su bienestar debemos de procurar que emocionalmente esté bien físicamente esté bien espiritualmente esté bien entonces tenemos una gran responsabilidad por nuestra pareja tenemos responsabilidad con todo el mundo porque no somos no somos personas que nos vamos a salvar de forma individual no por así decirlo la salvación ciertamente es individual pero la salvación la alcanzamos en comunidad porque somos una iglesia entonces nosotros debemos de amar a dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos pero otra vez el prójimo con el que más obligación tenemos es con la persona que comparte nuestra vida comparte nuestro camino al cielo que ha querido y que nosotros también hemos querido compartir nuestra vida nuestro camino al cielo y se supone que nosotros somos un apoyo para esa persona nosotros somos un apoyo para ayudar a que esa persona alcance la salvación no solamente para tener una familia compartir bellos momentos no es es mucho más que eso es es un es iniciar y llevar a cabo una empresa un negocio como muchos lo eso eso del de la empresa me recuerda a mi suegra que ciertamente humanamente si es una empresa una familia es una empresa pero tenemos de trascender esa esa concepción de familia de una familia terrana a una misión de vida que no termina aquí en la tierra sino que termina en el cielo nuestra misión es llegar al cielo con nuestra pareja y asegurarnos de que nuestra pareja también nos acompaña al cielo para eso es importante procurarla de todas formas no procurar que esa persona primero que nada tenga el la posibilidad de compartir la vida sacramental porque cuando por ejemplo nosotros nos unimos a una persona es importante que nuestra unión sea una una unión sacramental porque porque si no nosotros estamos frustrando ese ese camino al cielo como frustramos ese camino al cielo pues la persona si no está unida con nosotros sacramentalmente a través del sacramento del matrimonio nosotros le evitamos a esa persona a que pueda obtener las gracias que Dios le quiere dar le evitamos a esa persona el poder recibir la sagrada la comunión le evitamos a esa persona el poder confesarse le evitamos a esa persona muchas gracias le impedimos muchas gracias entonces es importante considerar que esa persona que está a nuestro lado nosotros debemos de hacer todo lo posible para que esa persona tenga todas las gracias necesarias para su salvación pueda recibir constantemente el cuerpo de Cristo pueda recibir la absolución de sus pecados y pues pueda estar en amistad con Dios existe un problema muy grande de la del no estar o o no estar en gracia con Dios es decir en vivir una vida sin el sacramento del matrimonio que es lo que pasa la persona de por sí ya con la gracia de Dios la vida de matrimonio no es difícil y cuando no se tiene el sacramento pues es mucho más difícil las gracias que vienen con el sacramento del matrimonio son muchas y son muy 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 tangibles en ningún sacramento la gracia de Dios es tan tangible como en el matrimonio cuando uno se bautiza no siente que queda limpio de sus pecados no siente que que hay gracias sobrenaturales acompañándole pero en el sacramento del matrimonio uno se experimenta una ayuda de Dios muy muy tangible o sea la forma de relacionarte con tu pareja cambia la forma en cómo consigues concibes a tu pareja cambia las gracias que vienen del de la fidelidad a la gracia de Dios son muchas y todas son para apoyarnos a vivir mejor nuestra vida de matrimonio cuando no tienen esas gracias la vida es más difícil porque porque solamente estoy luchando por tener un buen matrimonio yo solo humanamente y si y si yo considero que voy a tener un buen matrimonio con con mis solas fuerzas pues es imposible puede ser que si vivan hasta cierto punto bien sin problemas fuertes pero el simple hecho de no tener la gracia de Dios es 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 muy muy malo porque porque cuando estás en la gracia de Dios lo que tú vives lo que tú pasas lo que tú haces tiene mérito y cuando no tienes la gracia de Dios así sufras mucho así hagas muchas obras buenas esas obras no tienen mérito porque para que tus obras tengan mérito para el cielo necesitas la gracia de Dios por eso nosotros ponemos mucho énfasis en procurar siempre la gracia de Dios antes que cualquier otra cosa procurar estar en amistad con Dios porque solamente así nuestra vida aquí en la tierra tiene sentido y no solamente porque vivamos bien o podamos hacer mejores cosas o más buenas cosas sino porque toda nuestra vida está en de cierta forma como un como una ofrenda a Dios no cada acción cada palabra cada sufrimiento todo todo es ofrecido a Dios en unión con Dios y eso nos ayuda también a merecer más gracias a merecer más ayuda de Dios porque porque estamos unidos a él estamos unidos a los sufrimientos de Cristo estamos unidos en 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 todo a Dios entonces todo lo que nosotros sufrimos vivimos hacemos todo está como una ofrenda a Dios entonces les invito a todos ustedes que consideren mucho que el hecho de que tengas una pareja siempre debes de buscar el bien sobre todo el bien espiritual no digo que el el bien material o el bien físico sea digamos no tenga valor carezca de valor no no es eso el pero lo más importante es el bien del alma el bien del alma de tu pareja no es tanto el que qué sé yo el que tenga todas las cosas que el que tenga todas las comunidades comodidades sino más bien que tenga la gracia de Dios en todo momento y que puedan ambos caminar juntos hacia el cielo porque al final del día eso es lo la razón por la que estamos aquí el hombre es creado para conocer amar y servir a Dios y por medio de eso salvar el alma entonces nosotros ciertamente vivimos una vida de pareja pero nunca hay que olvidar que nuestro fin no es tener simplemente una gran familia o amar mucho a nuestra pareja nuestro fin nuestro fin principal es llegar al cielo y para llegar al cielo hay que hacer ciertas cosas entonces cuando ustedes inician una relación de pareja consideren que el mayor bien que le pueden hacer a su pareja es mantenerlos en estado de gracia de mantenerlos en amistad con Dios para que un día cuando cuando sea nuestro momento de partir nosotros tengamos asegurado el cielo entonces nos encomendamos a sus oraciones esperamos tener la oportunidad de compartir más más seguido con ustedes a través de vídeos les compartimos también que nosotros siempre estamos orando por ustedes pidiéndole a Dios que suscite muchas parejas santas que sigan compartiendo el testimonio del amor de Dios en a través de las redes a través de la vida cotidiana con el ejemplo en su comunidad en su familia y pedimos mucho a Dios por todos ustedes y y que Dios los bendiga a todos bueno me despido de ustedes y vamos a despedirnos con una oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén te damos gracias Señor por todos los beneficios recibidos de tu mano generosa y providente por Jesucristo nuestro Señor amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo pues eso es todo